Música Mi nombre es Carlos y trabajo en el Grupo Sandander. Yo fui nadador profesional campeón de España e Internacional. Todos somos iguales y ver que, aun en ambientes como el deporte y lo que, por mi experiencia, estoy viviendo en mi ambiente laboral, el respeto y la felicidad es lo fundamental. Hola, soy Cristina, compañera de Santander España. No todo el mundo tiene la suerte que tengo yo y no todo el mundo puede decir en su trabajo que está casada con una mujer o que va a tener un hijo. La felicidad es solo tuya, de nadie más. Y tenemos que vivir como si no quedara mañana, amando con intensidad a quien tú, y solo tú elijas.